Se fue, se fue, bueno, buenas noches, amigo representante del grupo colectivo que está llamando a la huelga, al paro del 14 y 15, ¿cómo justifican ustedes que se haga esa actividad para el 14 y el 15? Buenas noches, mi compadre Manuel, buenas noches, pueblo de San Francisco de Macorís, la región del Cibao y podríamos decir de una parte importante del mundo. La justificación para el llamado a paro o huelga para los días 14 y 15 del mes en curso tiene su gran justificación por el carácter de indolencia que prestan las autoridades, tanto municipales como nacionales, antes los reclamos de la sociedad franco-macorizana y podríamos decir del país. En este pueblo de San Francisco de Macorís, hemos venido luchando de manera incesante por la construcción de un conjunto de obras desde hace más de 30 años y que cada día se multiplican porque el pueblo de San Francisco de Macorís en un periodo de 30 años se ha multiplicado prácticamente por 5 de lo que era San Francisco de Macorís en el pasado. Entonces, cada uno de esos sectores que se van construyendo sufren el abandono de las autoridades para resolverle lo que son las necesidades prioritarias. Nosotros en este caso, en principio, cuando fuimos a la realización de una discusión con las autoridades municipales y nacionales establecidas, establecíamos unos 16 sectores que tienen demanda de carácter cruciales porque no tienen aceras, no tienen contenes, no tienen calles, no tienen asfalto, cantidades de ellos no tienen escuelas, no tienen canchas, no tienen centros comunales donde se puedan hacer actividades de carácter sociales. Entonces, nosotros entendemos, no tienen luz, no tienen aguas. Entonces, para nosotros creemos que es más que justificable que cuando las autoridades no se abocan a darles solución a problemas que son de carácter vitales para la población, un paro, una huelga o lo que sea, tiene más que justificación y que entendemos que la población, la sociedad, los moradores de los diferentes sectores se suman voluntariamente a esos reclamos y les pueden dar un reparo donde ese movimiento se dé de manera contundente. Perfecto. Compañero, hasta ahora, ¿qué cantidad de personas han logrado ustedes a que decidan que la huelga se produzca? ¿Hasta qué número consideran ustedes que cuestionaron, se reunieron, para que sea la mayor cantidad de personas la que decidan la huelga? En la última asamblea, el día 23 de mayo, se registraron unos 187 delegados. La participación por organización era limitada, precisamente por la situación de la pandemia. La calidad de las delegaciones que estaban presentes es más que evidente cuando había representantes de junta de vecinos, organizaciones estudiantiles, comerciantes, choferes y organizaciones campesinas. Bueno, vamos a interrumpir ahí. De su nombre, por favor. Fernando Guzmán. Fernando Guzmán. Dime, Fernando. Fíjate, yo entiendo que esa huelga es muy importante para nuestro pueblo, pero me gustaría que ellos también reclamen por la carretera San Francisco-Controva, que le hicieron un carril parcialmente, oye bien, parcialmente un carril, y el otro carril ya está lleno de hoy. Pues, entonces me gustaría que ellos también incluyan esa carretera de San Francisco de Macuera y Controva. Muchísimas gracias. Ok. Si nos vamos a referir más adelante a eso. Entonces decíamos que eran delegaciones además de calidad, porque representaban organizaciones reales y que habían discutido la agenda que se iba a discutir, que se estaba planteada en esa asamblea. Esa asamblea quedó convocada precisamente el día 27 de abril, en víspera de otro llamado huelga que habíamos hecho para el día 28. Y acudimos a una concertación con las autoridades en el salón del Ayuntamiento Municipal, que estuvo abarrotado de activistas de las organizaciones que convocamos ese paro. Porque este colectivo actúa de cara al sol, porque en este colectivo no deciden dos gentes, sino que estaban esos delegados para cualquier consulta que hubiera que hacer para llegar a esos acuerdos que fueron firmados. Ese día firmamos los acuerdos y hemos dicho que no era que creíamos las autoridades por los antecedentes de incumplimiento que tenían. Pero habían algunas autoridades con las cuales no nos habíamos contactado y que nos decían que ellos no nos habían prometido nada que no cumplieran. Y entonces nosotros les dimos la oportunidad de que ellos demostraran su responsabilidad. Esas autoridades tampoco cumplieron y entonces hoy quedan totalmente desarmados para esgrimir esos argumentos. Llegamos a la concertación, llevaron los aparatos y en unos días se los llevaron. No cumplieron con ninguno de los acuerdos. Y habíamos dejado entonces convocar a una asamblea para cuando culminaran los 21 días que se les dieron de plazo. Y esa asamblea se realizó el día 23 y decidió convocar a este llamado huelga. Posteriormente fuimos convocados por la gobernadora. Después que hicimos el llamado huelga, dos días después nos convocan a una rueda de prensa para anunciar que ahora sí iban a trabajar. Y nosotros le decíamos que no iríamos a una rueda de prensa donde se iba a anunciar algo que había sido anunciado en varias ocasiones y que en varias ocasiones se había violado. Hoy hemos recibido la solicitud de las autoridades de que quieran reunirse con nosotros y de que traían los aparatos y efectivamente han traído un greda, un rodillo ahí en Vitevalle y precisamente están estacionados allá porque no están trabajando, no tienen ningún plan, sino que son poses donde van y se tiran una foto, se lo llevan luego y dicen que están trabajando en distintos lugares. Por eso nosotros decidimos entonces no reunirnos con ellos, por el hecho de que entendemos que eso es una invocada. Cuando esta huelga hoy tiene 19 días que fue convocada y es precisamente ahora cuando ellos vienen a convocarnos con el objetivo de luego llevarse los aparatos y entonces salir con una campaña de que los dirigentes del colectivo se vendieron. Ante esa situación hemos dicho que solo si vienen todos los ministros de la capital a reunirse con nosotros, pero no con poses, sin mezquindad, en un diálogo sincero nosotros podíamos entonces reunirnos con ellos y esas sospechas que tenemos han sido reforzadas por los pronunciamientos del senador de la provincia de San Francisco que ha establecido precisamente eso, que los funcionarios no funcionan y que lo que están haciendo es hablando disparate y mintiéndole al pueblo, diciendo que están trabajando cuando eso no está ni en su plan. Por lo tanto nosotros ratificamos el llamado a huelga y que no nos digan insensato, porque insensato es que el día de la madre los diputados se distribuyeran 56 millones en medio de una pandemia, que hayan cogido miles de millones prestados y que entonces le nieguen al pueblo la demanda más sentida y que la AFP se nieguen a entregar a los trabajadores parte de sus adoros, que usted va a los hospitales y no hay nada, que usted todos los días encuentre con que los artículos de primera necesidad suben de precio, que los artículos de construcción aumentan en un 50%, entonces no nos digan insensato cuando son ellos precisamente que le están echando leña al fuego y que están atizando esta huelga con su política desacertada, entonces a este pueblo no le queda otro remedio que movilizarse, que acudir a la huelga porque es el único lenguaje que estas autoridades entienden. Hay una inquietud que le tengo, por la experiencia que yo tengo en asuntos de huelga, porque yo crecí en el MPD colaborando con y haciendo trabajo que me tocaba a mí para fines de la huelga. En los últimos años hay huelga que el enemigo la noche que se va a hacer la huelga el otro día han sido capaces de poner gente encapuchada para ir por los barrios y hacer asalto en colmadito alguna gente para afear, para golpear la huelga y dejar entrever que las huelgas son desórdenes porque es una forma inteligente que viene aplicándose desde la época de Balaguer. Balaguer era un hombre hábil y mucha de esa huelga, Balaguer la debarataba a fuerza de inventar unos encapuchados para hacer algunas acciones que la propia gente la ve mal. Le pregunto a ustedes, ¿han contemplado ustedes que se puede dar esa realidad porque hay tradición que se produce? ¿Han organizado ustedes alguna estructura disciplinaria dentro de la huelga? Lo primero que queremos establecer es que este colectivo ha realizado dos huelgas no solamente de carácter local, sino en las 14 provincias de la región del Cibao, incluyendo a San Francisco de Macorís, y que aparte de esos paros o huelga, hemos realizado huelga municipales y hemos realizado paros barriales. Y hasta el momento, en los movimientos que nosotros hemos realizado, se hayan desarrollado ese tipo de actividad. En una ocasión hubo sectores de la sociedad en los gobiernos peledeístas que anunciaban y presagiaban de que podía haber ese tipo de vandalismo, que así nosotros lo podríamos catalogar. Y lo primero que nosotros hacíamos era llamar a la institución que debe estar para velar por el orden público con el objetivo de tratar de evitar esa situación, porque muchas veces salen elementos que son hasta altamente conocidos por ello y lo hacen con el fin de desnigrar a las organizaciones que real y efectivamente desarrollamos esas actividades sin ese tipo de consecuencias. Pero también, en la actualidad, hay personas e incluso comunicadores que muchas veces presagian ese tipo de actividad como estimulando a esos sectores vandálicos para que hagan o desarrollen ese tipo de acciones. Sin embargo, hasta el momento, en cada uno de los movimientos que nosotros hemos desarrollado, hemos tenido el control y no se ha desarrollado ningún tipo de actividad que pueda empañar la imagen del colectivo y del movimiento que se desarrolla. Bueno, señores, miren, yo felicito la intención que tienen los compañeros de tomar en cuenta no solamente el paro, sino también las consecuencias que trae la acción de hacer un paro. Entre eso están llamando que a los compañeritos, a los amiguitos, a los delincuentes, no se aprovechen que este es un movimiento diferente, no se aprovechen que las acciones de ustedes vandálicas no contribuyen a que la huelga sea un éxito. Eso se quiso vender una vez que la actitud vandálica hacía que la gente entrara en temor y la huelga parecía un éxito. Pero al final, en el futuro, eso trae consecuencias de que la gente se niega a no participar porque ve que la huelga se torna peligrosa hasta para la propia gente que se defienden las reivindicaciones. Por último, así medio, recoja medio rápido, ¿cuál es la opinión de los comerciantes ante la huelga y qué respuesta le tienen ustedes? Porque es una tradición de los comerciantes utilizar argumentos de que la huelga es una forma de parar la economía como si dos días representaran la salvación del país si la huelga no se da, cosa esta falsa. Dos días no es verdad que distorsionan o terminan con la economía de un pueblo. La realidad económica ya está montada hace mucho y dos días no son verdad que es así. ¿Qué opinan ustedes brevemente? La opinión casi de siempre de los comerciantes. Los comerciantes en la concertación que sostuvimos con las autoridades el día 27 fueron los facilitadores, fueron los garantes de esos acuerdos y ellos mismos establecían ahí que el gobierno tenía que cumplir porque ellos eran garantes y que el Estado no podía quedarle mal porque entonces ellos se verían también en la obligación de ser parte del próximo llamado. Por eso nosotros llamamos a los comerciantes a que también ellos han sido engañados. Ellos firmaron este acuerdo que establecía 21 días para el inicio y continuación de las obras. A ellos también los pusieron de relajo. Por lo tanto, ellos están compelidos también a ser parte de este llamado. Ellos están con su firma, fueron garantes y por lo tanto, ellos están comprometidos con la lucha de este pueblo. Eso de que la huelga es la causa del atraso, es a la inversa. La huelga no es la causa, la huelga es la consecuencia del atraso en que mantienen a este pueblo y es la respuesta justa del pueblo de San Francisco de Macorí a la marginalidad en que lo han tenido los distintos gobiernos que hemos tenido aquí en República Dominicana. Por lo tanto, los choferes que están pagando el combustible más caro mientras el gobierno le subsidia a la Barrigol, a la cervecería, a Punta Cana, los motoconchos que pagan la gasolina más cara y el pueblo que está pagando el gas a alto precio tienen entonces también la responsabilidad de reaccionar ante la situación de marginalidad y de golpeo constante del Estado contra ellos mientras favorece a una oligarquía que es la que en todos los gobiernos realmente se ha servido con la cuchara grande. Bueno, señores, yo le agradezco la amabilidad, la cortesía que han tenido el colectivo de visitar este programa para comunicar. A mí me toca decirle al público que tenga bien la fecha. El lunes, el lunes, sea prudente. El lunes hay un paro. Si usted puede organizarse y planificar que una actividad que usted tenía que hacer al mercado, una diligencia, planifíquese que realmente eso no le va a afectar nada. Y el lunes no salga. No salga no por temor